Daniela Lacia nos trae la información de la mañana, muy buenos días. ¿Qué tal, Lagarto? Buenos días para todos y todas. También APROS puso tope a las consultas de los médicos. Significa que ahora un profesional solo podrá tener 150 atenciones al mes. O sea, la limitación es para el profesional, pero representa entre un 40 y un 70% de los turnos que se venían dando hasta ahora en la obra social de la provincia. En Cosquín van a abrir una causa por amenazas a la ex intendenta Rosana a Daglio. Tiene que ver con la disputa entre el kirchnerismo y el del azotismo. Recibe amenazas por parte de supuestos partidarios de Marcelo Villanueva. San Francisco, en un fallo realmente inédito, un hombre deberá abonar cuotas alimentarias por la hija de su expareja. La joven fue tratada justamente como hija por el demandado durante los siete años que duró la convivencia. Y aún después, el fallo sustenta un criterio que se llama vínculo de parentalidad doméstica. Importante calificadora de riesgo asegura que PEC está en cesación de pagos. Para Moody's, entra en default y alerta sobre el impacto que tendrá en la deuda local. La presidenta le dijo a los jueces, señores, defiendan a la gente y no a las corporaciones. Cristina reclamó a la justicia para que castigue a los responsables de los saqueos. Renunció el fiscal Sandoval para litigar como abogado. Muchas intervenciones polémicas. Ayer admitió errores, pero que nunca actuó de mala fe. Un oficial policial está bajo sospecha por lo que ayer comentábamos, el robo de los LCD al Club Instituto. Se encontraba, recordemos, como hogar en ese momento. Y no está del todo claro qué fue lo que pasó. En barrio Nuevo Puerta Lugones robaron y amenazaron con secuestrar a un niño. Mañataron a toda la familia. Le exigían dinero para liberar al bebé. Sustrajeron efectos personales, electrodomésticos y el auto que después apareció abandonado en barrio Villa Adela. Gracias por ver el video.